¿Qué es el curso de milagros? El curso de milagros tiene ejercicios diarios, entonces nuevamente nos permite tener esa constancia para lo que sea que queramos hacer y eso va moviendo nuestro punto de encaje y nos permite acceder a nuevas posibilidades. Las posibilidades de un curso de milagros son que tengas paz en tu vida, que tengas amor en tu vida, que tengas alegría en tu vida y que seas capaz de vivirla tú y de vivirla con las personas que te rodean. Gracias. 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 Gracias.